¡Oh! ¡Campanilla es guapísima! ¿Has visto campanilla? Ajá. Pero ¿por qué no se la apagan a la luz? Porque hay que tener mucho cuidado con la presión de gente al estado. ¿Por qué se divertida en la luz de la luz? ¿Por qué? Toma más, totalmente bien. Pero lo más importante es que no se pierda. ¡Shh! ¿Wendy? Hola, Peter. Has cambiado. Sí, pero... no demasiado. ¡Hola, campanilla! ¡Campanilla! ¿Madame? Adiós, Wendy. Adiós, Peter. ¡Eh, mírale! ¡Es Peter Pan! Yo siempre creeré en ti, Peter Pan. ¿ acha él, perdón? ¡No! ¡Pues a Dave Pan! Place Sr, Gracias.